El Vindo El Vindo El Vindo Con el líquido hice feria que jamás imaginaba Esa la convierte en polvo desde abajo, lo abrimaba Lo mandaba pa'l gabacho, uno no y otro llegaba Hice buenas amistades y compadres en la mafia Se le cambió el tono al canto, la cosa se puso brava Ya no podía andar hereje, también traeba gente armada Fui gente del chaparrito y si me moría en la raya Junto con el cholo vago, la roscayo la cuidaba Ay te lo encargo mi hermano, cuida mucho a mi plebada Que no se me descarrilen y traten bien a la raza Siempre les puse el ejemplo, ser honesto con la gente Aquí se despide el 20, Iguamuchi fue mi casa